A finales de 1933, los partidos de centro y derecha ganaron las elecciones. Sin embargo, esta victoria no fue aceptada por los partidos perdedores. En el PSOE y la UGT, había triunfado en el verano de 1934 la línea Bolchevique de Largo Caballero. Y naturalmente el Partido Socialista, de entonces que era marxista, y como se demostró luego en la guerra, pues era un brazo operativo de la Unión Soviética. Hombre, se demuestra naturalmente en todo lo que se ha escrito y todo lo que se conoce de las vinculaciones. Con leer la prensa y los documentos del Partido Socialista, de entonces se ve la pendulación que hubo en Largo Caballero. Y luego, por ejemplo, yo tengo ahí el primer número de la colección del primer año del Socialista, de Pablo Iglesias, y es brutal contra la Iglesia, contra el ejército, contra la burguesía, vamos, es brutal. Si ese clima estaba, si lo estaban desde el primer momento. Tuvieron un laxu de tiempo que fue cuando colaboraron con la dictadura de Primo Riviera, pero nunca, nunca juraron de su vocación revolucionaria, de tipo marxista. En octubre de 1934, el PSOE se alió con el minoritario Partido Comunista, la Esquerra y la CNT, para dar un golpe de Estado. Yo recuerdo de tener, de escuchar a algunos que se iban de la lengua, de cómo estaban haciendo alijos de armas en los radios del Partido Comunista y en sede del Partido Socialista, vamos, y eso era de común conocimiento. El golpe fracasó, excepto en Cataluña y Asturias. La rebelión armada de la Generalitat quedó rápidamente sofocada, pero en Asturias hubo una verdadera guerra civil durante dos semanas. El Octubre Rojo Español costaría 1500 muertos en todo el país. La sublevación armada de las izquierdas revolucionarias había sido el primer chispazo de persecución religiosa. Se repitió la destrucción de iglesias, con 58 templos destruidos. Pues la revolución se tradujo también en clima de conventos, exhumación de cadáveres, profanaciones de templos, destrucción de bibliotecas, vamos, eso está también en la literatura. Fue brutal. Esta vez, la iglesia debió pagar un precio de sangre. 33 sacerdotes y religiosos fueron asesinados por los revolucionarios. Porque en el año 34 yo conocí a un padre jesuita, al padre Emilio Martínez, que era el que daba catecismo en esa parroquia de Gijón donde yo pasaba las vacaciones de niño. Y este padre Emilio Martínez, en el año 34, en octubre, volvía de hacer ejercicios espirituales en Carrío de los Condes, con otro hermano jesuita, y en Ujo los bajaron del tren y en Vieres los mataron. No importó que muchos de los religiosos asesinados se dedicaran a enseñar gratuitamente a los niños pobres, como los ocho mártires salesianos de Turón. ¿Segurando las escuelas cristianas de Turón, qué hicieron? Eran más pobres que los pobres. Segundo, dejaron todo el mundo para dedicarse a los pobres. Tenían en escuelas los más pobres de Asturía, los hijos de los mineros. Pues los mataron a todos.